En el aire, Mundial FM La conocí un domingo, hablamos de pasión Le pregunté su nombre y muchas cosas más Jamás podré olvidar la noche que te besé Más que una radio Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Tu radio He prometido que te he de olvidar Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí Mundial